Hoy desde Quinta Avenida, que ya tiene Miss Quinta Avenida, restaurante que regenta Doña Lola y evento organizado por la propietaria y por Oscar Horacio, cuyo programa también viene aquí de Marbella Te Quiero. Así que en esta iniciativa de ello ha tenido un gran éxito y una gran repercusión también en los medios de comunicación. Vamos a conocer a las ganadoras de este primer certamen en Quinta Avenida. Vamos a conocer a la primera dama, a la segunda dama y a la reina. Son chicas guapísimas, que cualquiera de ellas realmente se hubiera merecido ser la reina. Y bueno, pues la votación tanto del jurado como también de las personas que asistieron en su día, pues realmente han elegido muy bien. Las que vemos son personas, chicas guapísimas, que vamos a conocer sus nombres, sus aficiones, lo que esperan de la vida, lo que le piden a la vida a ellas mismas. Vamos a empezar por la segunda dama, que la tengo aquí a mi derecha. Buenas tardes, enhorabuena. Muchas gracias. Quiero saber tu nombre, tu edad. Mi nombre es Estela Lobanova, soy de Rusia, tengo 24 años. Bueno, a ti ya te conocía anteriormente y sé que eres una chica muy trabajadora. O sea, que la belleza, el certamen, no es que te va a dar mucho pie a muchas otras oportunidades, pero hay que contar que tú ya te sabías valer por ti misma en la vida, que es muy difícil y que ya tú te habías abierto camino, además en una escuela, en el Instituto Internacional de Idiomas, que hay, bueno, rusos y de todo, ¿no? Porque tu nacionalidad es de dónde? Soy rusa, sí, sí, de Moscú. ¿Llevas mucho tiempo en Marvilla? Llevo casi cuatro años. ¿Y cómo aprendiste el idioma? ¿Te fue difícil aprender español? Bueno, yo me fui a la Universidad Español a estudiar español durante tres meses, los cursos intensivos, y luego práctica, 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 todos los días. ¿Esperabas salir elegida Miss, bueno, segunda dama de la elección de Miss de Quinta Avenida? ¿Lo esperabas? Bueno, de verdad que no sé, porque yo de verdad estoy muy orgullosa por ser elegida, y muchas gracias a todos los que me votaron, estoy muy contenta, y por las chicas también, que ya somos amigas y todo esto, y somos muy contentas. Pues para que te conozcamos un poquito más, pues, ¿qué te parece si me dices tus aficiones, tu hobby, lo que te gustaría ser, ¿no? En un futuro próximo, ¿qué te gustaría? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Bueno, yo hago de verdad ahora mismo muchas cosas, soy pintora, artista, presentadora de Marbella Te Quiero con Óscar Horacio, y hago muchas cosas. ¿Tienes aficiones? ¿Qué te gusta? ¿Un hobby? ¿Tienes algún hobby? ¿Un deporte? Sí, yo hago mucho deporte, bicicleta, patinando, gimnasio, bueno, ahora mismo no tengo tanto tiempo, pero de verdad me encanta. También pinto cuadros, estamos preparando una exposición para este verano, a ver si vosotros también podéis venir ahí mirar a nosotros. Claro que sí, además hemos asistido juntas, que me ha hecho de traductora, y ya tengo que decir, que me hizo de traductora con un pinto ruso, y bueno, ya vemos que te gusta el arte, y que bueno, también esperamos que lo que quieras hacer en un futuro lo puedas desarrollar y se cumplan todos tus sueños, que realmente lo vale, como también vamos ahora a entrevistar a la primera dama, y luego pondremos ya el cierre también con Lola, con Óscar, que va a dar unos sobres. Bueno, qué bien, qué público más bueno, ¿no? ¿Os gustan los aplausos? Sí, claro, claro. Haciendo un amigo con los aplausos, es como que la energía se mueva, ¿no? Que no se quede ahí paralizada. Vamos a conocer a la primera dama, buenas tardes. Hola, buenas tardes, me llamo Jessica Ischia, tengo 23 años, soy de aquí de Marbella, nacida en Marbella, de padre italiano y madre francesa. Estáis viendo que es también una belleza, con ojos claros y un cuerpazo toda sella, toda guapísima, y ¿es la primera vez que te presentas a un certamen de belleza? No, yo en el 2008 gané Miss Italia en el Mundo España, para representar a Miss Italia España en Miss Italia en el Mundo, que es un concurso que seleccionan a chicas de todos los países para concursar en Italia por Miss Italia en el Mundo, y gané en el 2008. Ya tenías título y todo. Ya tenía uno. Y experiencia, tenías título y experiencia. ¿Y cómo recibes ahora? Pues es la primera dama, ¿qué tal? ¿Cómo te ha llegado esto? Muy bien, muy contenta, la verdad, muy contenta. Quiero agradecer al jurado, sobre todo, al público que me votó, y a Óscar, a Lola, sobre todo. También a la gente, claro, a mis familiares, mis amigos, y a las chicas, que son todas encantadoras, la verdad. ¿Qué aspiras a un futuro próximo? Bueno, yo me encanta la moda. Me encanta la moda, estoy estudiando un curso de asesora de imagen, personal shopper, y me encanta la fotografía, la pasarela, todo lo que está relacionado con la moda, me encanta, mucho, sí. ¿Actualmente estás trabajando o estás estudiando esto? Sí, estoy estudiando y estoy trabajando de modelo, por aquí, por Marbella, sí. Bueno, la verdad es que saben sacarle partido a la vida, ya veis que combinan todo, trabajo y lo que les gusta, ¿no? Que es el mundo de la moda. Y vamos ya también, bueno, con este aplauso de vosotros, que tenemos público aquí. Muy bien, movimiento de energía. Y vamos ahora sí a conocer ya la elegida Miss Quinta Avenida, y que va a llevar el título, no sé, todo el año, luego hablaremos con Lola a ver si se va a seguir haciendo, y me imagino que sí, después del éxito obtenido. ¿Tu nombre, por favor? Ana Dreyer. Soy de aquí, de Marbella, pero nací en Santa Cruz de Tenerife, y mi padre es sueco. Tengo 18 años y ahora estoy estudiando en Madrid y, bueno, voy y vengo. ¿Cómo ves estos certámenes? Ya lo conocías de antemano, habías participado en ello, y ¿cómo te enteraste de este? ¿Cómo fue? ¿Cómo te llegó a ti a oído que se celebra este certámen? ¿Y qué te movió a apuntarte a ello? Pues la verdad es que es el primer concurso que me apunto, y fue porque vine un día aquí a Quinta Avenida, una noche con unas amigas, y me comentaron que estaban organizando un concurso y que me apuntara, y bueno. Y no te imaginabas, ¿no? Que iba a salir elegida Miss Quinta Avenida. Para nada, fue una sorpresa, totalmente. ¿Y cómo vas a aprovechar tu reinado? Que no se ha traído la corona, tenemos que decir, pero que le pusieron corona, y que tiene una corona que hoy no se ha traído, porque era de día y era un poquito, no era tan oficial, pero que sí que tiene su corona, una reina con corona, aunque hoy no la lleve. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cómo vas a llevar esto de ser Miss? ¿Te ha cambiado ya un poco la vida? ¿Tú te sientes otra persona por ser Miss Quinta Avenida? No, la verdad es que no. O sea, estoy muy contenta por haber ganado, pero no he influenciado. ¿Qué te ha dicho tu familia, tus amigos? ¿Qué te han comentado? ¿Qué te han dicho? Que están muy contentos, que se alegran mucho por mí, que están muy orgullosos. Y bueno, ¿tú qué esperas de la vida? ¿Qué quieres hacer? ¿Con esto te vas a ir además para no abrirte puertas en otro campo, en el que haces actualmente? ¿Y cuáles son tus posiciones? Pues me encanta dibujar, dibujo bastante en mi tiempo libre y me encanta el deporte. Estoy en el equipo de baloncesto de mi colegio mayor, hago mucho deporte. Me encanta bailar, también estuve muchos años en una academia de baile, haciendo funky, hip hop, baile moderno, me encanta. Y los animales. Qué bonito, las tres, de verdad, que son guapísimas y estamos encantados. Ya que hemos conocido un poquito más a la elegida, primera dama, segunda dama y Miss quinta venida, me gustaría llamar a doña Lola y también a don Óscar Horacio, que va a ser entrega de los sobres, que nos dirá que contiene, que no lo sé, yo no sabía yo si era como los políticos, ya estaba hoja con los sobres. Bueno, felicidades por el evento organizado, con tanto éxito, quiero dar la enhorabuena por el éxito de este evento y de todo lo que hace y porque todo es perfecto. Vamos a saludar a Lola, que junto con Óscar habéis tenido esta idea, que es la primera vez que se hace en Quinta Venida. La verdad que sí, que es la primera vez que se hace aquí y estamos muy contentos y yo creo que no va a ser la última, pero ha tenido un éxito enorme. Y te quería también preguntar, Lola, si, bueno, ya el tener en Quinta Venida, qué supone también para Quinta Venida, es un reto también además para seguir haciendo cosas, para fomentar la belleza y las chicas que estudian, trabajan y son personas que no es que quieran solamente vivir de eso, sino que tienen muchas otras aspiraciones. ¿Para ti en qué te compromete también esto? Hombre, pues bueno, yo estoy encantada de haber tenido un ramillete de bellezas enorme y yo creo que tienen que ver que en Marbella hay chicas trabajadoras que además son guapísimas y que no, como todo el mundo dice, aquí en Marbella todo el mundo vive del cuento, ¿no? Sino que son guapas, trabajan y tienen ganas de salir y de hacer cosas. Es muy bonita y bueno, igual las vemos desfilando en otra cosa, ya que son elegidas, que son de aquí de Quinta Venida, de un gran restaurante y que... Yo quería comentar que además han sido elegidas para hacer el spot oficial de Espejos para este año y bueno, van a salir guapísimas, con dos chicos también muy guapos y bueno, muchas más cosas que tengo aquí para regalarlas, hay muchos, muchos regalos. Pues ahora vamos a hablar con Oscar y ya procedemos a la entrega. Oscar, igualmente felicidades. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no paráis, yo creo que Oscar cuando duerme incluso es la música inspiradora, es el sueño o no sé cómo te inspira para siempre crear algo nuevo y siempre tener alguna iniciativa o escribir películas o hacer eventos. ¿En qué te inspira? ¿Cuál es tu inspiración para tener tantísimas ideas? Bueno, si duermo solo puede ser que me inspira, si estás acompañado ya no te inspira en nada más que en otras cosas. Pero de verdad que, hablando en serio, hay que trabajar por y para Marbella, que tenemos que surgir nuevamente como el AVE Fénix de esta gran ciudad, que fue y será la mejor ciudad turística del mundo. Yo creo que con Lola lo estamos logrando poco a poco y con estas chicas, vamos, que ayer cuando fue la elección era espectacular como las aplaudían. Resúmeme un poco cómo fue el evento en sí, cómo estuvo, los pros, los contras que tuviste. Pues ninguna contra, al contrario, las chicas se llevaron maravillosamente bien desde el principio todas. Entonces hicimos una competencia, era muy difícil también para el jurado y tal. ¿Lo tenían difícil o fue fácil elegir a las ganadoras? ¿Yo qué crees? Mira, fue dificilísimo, o sea, para todos, había un compromiso inclusive, porque las tres son guapísimas, pero también las otras. No sé las medidas, no le hemos preguntado las medidas a las chicas, porque igual alguna tienda de moda y tal quiere contratar. Mira, estoy las 90, 60, 90, 90, 60, 90, 90, 60, 90, así es muy fácil. Qué fácil, como yo, como yo, igual. Bueno, que Lola también podía ser modelo, porque es guapísima. Claro, más o menos hubo un jurado que votó en total por las cinco finalistas, un jurado, ¿de acuerdo? Colocaba una X y se daba el número de la participante. Y luego el propio público votaba por aplausos a cada una de las chicas. Era un griterío, ¿no? Sin trampa ni cartón, no, como decimos aquí. No había ni trampa ni cartón, ¿no? Era muy profesional, ¿eh? Porque teníamos un Mr. Mundo, teníamos... Sí, me decía, me decía, me decía, me decía... Sí, Rosa y Luz de la clínica y Luz, el campeón del... Mr. Mundo. Mr. Mundo, que no sabía por dónde meterse, por qué país andar. Y después no sirvo tantos jurados. Armando Lozano, mucha gente, exacto, mucha gente... Patricio Ramal, recuérdenme, chicas, este... Menos nosotros dos. Menos que no podíamos votar. Yo tenía un compromiso bárbaro, porque, ¿sabes? Que Estelita trabaja en mi programa, imagínate tú qué problema. Las bases para participar, ¿cuáles fueron las bases? ¿De quién fueron vestidas? Ya que no hemos estado... Adelantame también todo esto. Se vistieron ellas mismas, cada una con lo que más les gustaba. Sí, 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 sí. Tiene una ropa muy bonita. No, no, es cada propia, cada una de ellas trajo su propia ropita, espectacular, la que mejor le quedaba, pero sí es negro y blanco, la condición como los colores de Quinta Avenida, claro. Bueno, y te veo con los sobres, que no es porque seas un político, sino porque vas a entregar a las chicas algo, ¿no? Bueno, hay que hay muchos premios, todas han ganado, el más importante, pienso que es muy bonito, el viaje a Ibiza para dos personas, ¿de acuerdo? Que lo gusteamos Lola y yo, Lola por Quinta Avenida, yo por Maralisa Te Quiero. El segundo es unos días también en un lugar muy bonito, que es una sorpresa, y creo que uno de los más importantes para esas tres es el de Servan, la gran fotógrafa yugoslava que está aquí, le va a hacer un book completo de fotografías, más de 100, 120 fotografías para que en su carrera puedan de alguna u otra forma demostrar la belleza que son, porque las tres se encantan, mira esta rusa hermosa que nos viene con una cara espectacular, Estela, no hablemos de ella también de España, y por supuesto la ítolo francesa Jessica, que son las tres, ¿cierto? Guapísimas, estamos muy contentos. Estaba muy difícil, la cosa estaba muy difícil, para mí han ganado a las tres, y todas las chicas también muy guapas, muy profesionales todas las que vinieron, y bueno, pues yo creo que tienen muchas oportunidades, porque además ya se lo he comentado a Elena, que ahora van a participar en el spot oficial de Espejos, que va a salir en todas las televisiones, o sea que es importante, ¿no? Y a Estela le salió un contrato conmigo en Marlisa Te Quiero, mi programa, o sea que estamos... Claro, de verdad que es bien. Después de dos años que trabaja conmigo me salí bien ahora. Bueno, hablando en serio, estamos contentísimos, y tú, que somos colegas de muchos años, estás haciendo algo muy bueno siempre por nuestra ciudad, y tener una embajadora tan bonita, que viene de Madrid, vive aquí en Marlisa, y las otras dos que son aquí, para nosotros es algo realmente bueno, ¿cierto? La verdad que sí. Venga, venga a Marlisa, caramba. Qué palabras más bonitas tiene siempre Oscar para todo el mundo, realmente es súper atento. Y sobre todo si se trata de mujeres, premios, ¿qué premios? Vamos a mencionar. Vamos a empezar con la segunda dama de honor, ¿de acuerdo? Estela, que la tengo aquí al lado. Perdona, chica. Anita Style, te regala ahí, creo que doscientos y pico de euros en lo que tú quieras elegir, ¿de acuerdo? Aquí tenés una cena para dos, en Monsieur Canard, el gran restaurante francés. ¿En qué miras a la cena? Acá tenés seguridad, conmigo, con tu país, por supuesto, aunque el novio se ponga celoso. Va con segundo papá. Soho Tren, es una boutique muy bonita que está al lado del cine, tú la conoces, ahí tenés un bono para recoger de premios. Después tenés un contrato también para trabajar con Félix en la televisión, en la clínica Abel Susarri, dos páginas en los cienes de World, una cena magnífica en Quinta Avenida y lo que quieras hacer en Espejos. ¿Te parece bien? Sí, súper contenta. El peluco, el peluco. La segunda dama. Claro. Oscar, te pones ahí con la segunda, bueno, la segunda dama era ella, la primera dama. La primera dama, la sé. Aplauso. Un weekend conmigo en el Caribe. Caramba, qué impresionante, sabía siempre. ¡Ey! Muy agudos. Es una broma el novio, que es un chico encantador, la brometa, no pasa nada. Ya quisiera yo. Espejos, lo que tú quieras. De acuerdo. Elina Usma, mi cuñadita, mi ex cuñadita, una pintura espectacular, que pinta de maravilla, te va a encantar. Cena en Quinta Avenida para dos. Pregúntale con quién va a ir. ¿Con quién vas a ir? Con mi pareja. Bueno, Oscar, a lo mejor. Mira, mira que repita, Oscar, a lo mejor. No tiene chufa en la casa, igual también. Pero solamente, pero a los postres no lo invito, solamente al aperitivo, ¿no? A los entrantes. El postre, reservatelo. Si voy, voy con todo. Una cena en Messier Canal. Mira, ahí repartimos con tono. Es verdad, una para cada uno. Ah, Pampa Cosmetología, que ayer te dio un recuerdo muy bonito, que tiene un regalo espectacular. ¿De acuerdo? Muchas gracias. ¿De qué se trata? ¿Lo podemos saber? No. ¿Entonces se cree? Es que no lo sé. Me dijo su regalo sorpresa. Es una bolsa, yo sé que es grande, casi medio metro. Hay de todo. Muchas gracias. Clínica Ilu. O sea, tú, ¿qué te vas a hacer? No te vas a hacer nada, pero por lo menos algunas vitaminas tendrás. Félix Televisión. Gracias. Los 100 en the world. Patricia Namat. Aquí hay dos. Dos de 100. Vale. ¿Y eso qué dice ahí, Clínica Ilu? Los 100 en the world había dos. No. Los 200 en the world. Tú quédatelo. Patricia Namat, ropa, Gina Boutique, ropa y un sobre si te gusta para guardarlo todo. Muchas gracias. ¡Ah, pues sí, también va a la vida! ¡Perdón! ¡Ah, de las mises! ¡Me lleva en serio a cenar, que tanto bla, bla! Bueno, pues sí, Lola va a entregar ahora ya la elegida Miss Quinta Avenida 2013. A ver si entiendo la letra de Óscar. Bueno, un regalo de Paloma para una decoración para casa. Muy bonito. Una cena de Messie Canard para dos personas. Peluquería en espejos para que te pongas más guapa todavía. Foto para el book, conservan. Vamos. Cena en Quinta Avenida para dos personas. La línea lo lleváis mal, ¿eh? Porque tanta cena. Y te va a costar, ¿eh? Ahora Clínica y Lu, por si acaso, con Félix en la televisión. Pampa. ¡Ah, de Pampa! Un regalo también, de su parte. El viaje. El viaje a Ibiza, por supuesto. ¡Ay, un aplauso! Maravilloso. Ah, en la revista MTQ, un reportaje. En la revista de Sasha. Los 100 de Marbella, un reportaje. Y un blanqueamiento dental, que no le hace falta, pero bueno, puede mandar a quien ella quiera. Vale. Así que, enhorabuena. Los simileiros que te donan los ayuntamientos más veces, al toque pedí todavía. Enhorabuena. Bueno, pues ya con esto despedimos en Quinta Avenida, que nos ha ofrecido también un almuerzo, que hemos comido algunos premios de la Comunicaciones, amigos de ella, familia también, y que hemos estado muy a gusto. Y que siempre aquí disfrutamos en Quinta Avenida, sea a mediodía, sea desayunando, o sea cenando en Quinta Avenida. Muchas gracias. Nos ponemos ahí al lado también para conoceros. Estamos ya preparando Miss Latinoamérica, Miss Latinoamérica Internacional. O sea, eso va a ser muy importante, ahora en unos días solamente. Y luego, para el verano, también, Mister Quinta Avenida. Mister Nacional también. Mister. Ya, 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 ya. No, no. ¿Cómo está cerrado? Está abierto, está abierto. Las chicas ya vienen todas. Bueno, los chicos... Cuéntanos qué requisitos para que ya... Los chicos de 60 años, así... Los chicos de edades normalmente de 20 a 30 años, que se yo. Y, por supuesto, que sean guapetones, nada más. O sea, para que las chicas... Bueno, yo creo que mínimo uno setenta y cinco mínimo para hombre. entre 18 y 30 años y guapos que tengan algo si algo especial y venga venga chicos también va a anunciar que tenemos mis muy importante mis bikini internacional aquí en la quinta avenida también mis bikini o sea que nos preparan vamos por parte mis belleza latina mis mister quinta avenida y por supuesto tenemos acá el gran concurso en pleno verano que será bikini internacional para todo esto que nos está diciendo oscar hay alguna página o algún sitio donde la gente de todo el que quiera se pueda apuntar o tener más información de la fase de cuando es de fecha y sobre todo puede reservar el tema de la expansión de la publicidad de marketing ya lo haremos entre yo y sergio que ya somos los que vamos a expandir la comunicación a través de todos los medios tipo facebook que van por internet amigos o el boca a boca también la mejor publicidad y sobre todo también contigo que es una gran ayuda y muchas gracias a vosotros sergio ya que se ha mencionado a mí me aplaudo mi hija sergio si un beso y sergio en la página que página es tenemos ya un nombre en el facebook con qué nombre estará puesto bueno estará a través de la página oficial de quinta avenida se podrá la gente inscribirse ahí y ya entre sashe y yo ya nos pondremos en contacto con los candidatos y de ahí partiremos la la única mujer de aquí para una una lección de hombre tú y yo elena hacemos la preselección cuenta conmigo nada más simplemente agradeceros que estáis aquí que hemos pasado muy bien ha sido la comida muy bonita sobre todo con las chicas alrededor hemos pasado muy bien y nada más muchas gracias muchas felicidades y mucho éxito y también por estar ya ser las mises de quinta avenida las damas y las mis muchas gracias